El abogado y creador del sistema de la brújula de la innovación gubernamental Bogart Montiel señaló que la innovación en la administración pública tiene que ver con una nueva forma de hacer las cosas. En entrevista con Otimex sobre su más reciente libro titulado Innovación Pública, el también director ejecutivo de administración del INE, aseguró que innovar no necesariamente sinónimo de usar tecnología. También se innova simplemente cuando haces un formato más ágil, también se innova cuando a lo mejor haces una correcta carga de trabajo. Innovación Pública plantearía una nueva forma de hacer las cosas de parte del Estado hacia con los ciudadanos y dentro del propio Estado buscando la mejor satisfacción de las necesidades públicas y por lo tanto mejorando también el clima laboral dentro de la organización y como consecuencia podría esperarse que se revalúe la posición del servidor público. Cualquier servidor público que entrevistes te va a decir que nuestra profesión o nuestro oficio es despreciado, que somos lentos, que hay tortuguismo por lo tanto. Así que si no innovamos estamos a punto de vernos muy desfasados de lo que la sociedad necesita. Si no es que ya lo estamos. Explicó que justamente en su libro se plantean metodologías que permitan facilitar la implementación de la innovación, particularmente en el sector público. Así que hace falta hablar de innovación, hace falta tener un método que le dé orden en su creación y hace falta muchas ganas de servidores públicos y de tomadores de decisiones de apoyar estos esfuerzos para que sea un movimiento continuo. En este libro lo que planteo es que efectivamente se trata de un cambio cultural. En el libro ofrezco dos de mis metodologías, metodologías que tengo registradas. Una se llama la brújula de la innovación gubernamental y la segunda se llama los ocho bloques de la innovación. Se trata de buscar una nueva forma de operación del Estado de manera interna y externa. ¿A qué me refiero? A que las relaciones entre las distintas unidades que integran una oficina pública se puedan comunicar de manera ágil, preferentemente sin el uso de papel, apoyados por supuesto en la firma electrónica o en cualquier otra plataforma que permita este pase de documentos sin la necesidad de estar frente a una ventanilla. De esta forma entonces tienes la parte interna y la externa tiene que ver en cómo se comunica el Estado con sus ciudadanos y ahí la innovación tiene que ver con acercarnos a los ciudadanos. Si bien es cierto en la iniciativa privada se persigue una ganancia, lo que se debe perseguir en el Estado es el ajuste en los costos o, por qué no, en un inicio la reducción o ahorro. Notimex Gracias. Gracias.